La organización pública en la educación, en lo cultural, en lo social, gracias a esa gran oferta, la cual ha sido de esa mala viga, de la cual necesitamos nosotros los caballeros para que vayamos de manera unida, compartiendo día a día. Y hoy, hoy es un día especial, el festejo del Día Internacional de la Mujer. Gracias a todas esas mujeres que día a día contían lucha dentro de la administración para llevar una mejor familia, un mejor hogar. Gracias, porque todo el tiempo estaba pendiente por su lucha. Hoy, no solamente como amas de casa, sino que ya bien posicionadas. Gracias a todas por acudir. Faltarían palabras para decir lo valioso que es ese ser llamado mujer, al cual le vemos la vida, un servidor bien de una mujer. Y tenemos tanto que agradecer a las mujeres, mujeres bonitas, la verdad, que hacen para acudir este día, esta reunión, que no podíamos dejar pasar. Que día en día un servidor está con la disposición siempre de brindar la mano y la atención a las mujeres, a nuestras socias. Hoy a los compañeros les dijimos que se pongan las pilas por ahí, que festejen, que apapachen a sus esposas, que las traten como nunca, porque la mujer se lo merece. Gracias para acudir a esta reunión. Gracias a las mujeres.